Es sorprendente lo fácil que es hacer un pokeball en casa. A mí me gusta acompañarlo con alga nori y me lo como como si fuesen taquitos. Vale, voy a dejar de enrollarme y vamos con la receta directamente. Lo primero que haremos será marinar el atún. Lo cortamos en daditos de un centímetro más o menos y lo vamos a marinar con salsa gochuchan, salsa de soja, sésamo blanco, sésamo negro, una pizquita de sal y aceite de sésamo. Lo mezclamos bien y como siempre probamos de sal por si hay que rectificar. El atún ya lo tendríamos, lo vamos a dejar en la nevera marinando durante media horita más o menos y durante ese tiempo puedes aprovechar para hacer un poco de arroz blanco. Cuando todo esté listo cortaremos el aguacate para presentarlo y tenemos dos opciones, aplanarlo así o si no podemos estirar el aguacate y enrollarlo sobre sí mismo para formar una flor de aguacate. Para emplatar te recomiendo que atemperes un poco el arroz antes de poner el atún encima, decoramos con el aguacate y listo.